El Cielo de la Paz La Paz La Paz ¡Wow! ¡Dios! ¡Está en fuego! Soy Ronaldo Chemit, fotógrafo, nací en Venezuela, trabajo por la Agencia AFP, y trabajo en México. Gracias a mi trabajo yo puedo contar las historias de lo que está pasando, de lo que le está pasando a la gente. Lo que a él le pasa, como un caso puntual, que es una situación muy terrible, que lo marca de por vida, representa lo que está pasando en un país. ¿Qué está pasando en ese país? No entiendo esto. Esto está realmente sucediendo en los mundos. Cuando esto sucede fue una sorpresa para mí porque sucede a mi espalda, y justo cuando me estoy retirando la moto explota. En ese momento solo pensé en que levantar la cámara... Es por eso que está llorando como hielo, para salir de eso, pero el fuego es más rápido que él mismo. Después me di cuenta que había una persona quemándose, y me di cuenta de la magnitud de que una persona se quemó delante de mí. Venezuela, oh, ok. No hay un año pasado, no hay un año pasado. El conflicto podría cubrirlo en cualquier otro país. Aquí me afecta un poco más porque mi familia y amigos están ahí. Básicamente, ¿cómo se siente sobre la situación? Y cómo se le afectó? ¿Cómo se siente sobre la situación? Sí, ¿cómo se siente emocionalmente? Miedo no tienes y sabes que estás en la zona de riesgo. Siento que el trabajo de fotoperiodismo funcionó porque se va a voltear a ver lo que está pasando en Venezuela. El fuego está alrededor de él porque está alrededor de sus costos, está alrededor de todo. Espero que este muchacho definitivamente logre quedar bien. Y yo pienso que hay que seguir trabajando en esta historia porque no ha acabado. O sea, esto no es el final, es solo una muestra pequeña de lo que está pasando allá. Gracias. Gracias.